¡Un saludo a todos los locos por el senderismo! Bueno, y seguimos aquí en la ruta con los locos por el senderismo acá en el Iral hacia la Laguna de Colores y esta vez la ruta me tocó hacerlo con estas hermosuras Hola, hola Las modelos de locos por el senderismo, Gavita y Sindita, el amor de mi vida para los que no sabemos ¡Es una fea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le gusta! Pero aquí vamos, cuéntenos chiquillas, ¿cómo sienten la ruta? ¿Qué les ha parecido? Una ruta muy bonita, acabamos de pasar una catarata preciosa, se llama El Cajón Ahorita vamos rumbo hacia el mirador de la laguna y luego de eso vamos a bajar hasta la Laguna de Colores Amor, ¿y qué le han parecido las vistas? ¿Cómo ha visto todo el lugar? Gracias a Dios está preciosa la mañana también, ¿verdad? Nos hizo un día soleadito Empezó soleadito aquí, que normalmente es frío y nublado, pero hoy está la suerte de nuestro lado Entonces vamos bien Está bonito, está bonita la mañana Todos estos días han sido días en que la tarde llueve Acá ha caído lluecita, entonces la esperamos, ¿verdad? La esperamos, pero más tarde Y es más, si pudiese, señor, que no nos llueva hoy, sería genial Pero seguimos con un grupo muy chiva ¡Continuamos! ¡Adiós! Bueno, en este paso aquí de la ruta, literalmente, lo voy a decir en vivo y en cámaras, es el paso de la caca Porque aquí, en este sector, como ustedes pueden notar, ahí va la compañera, la chica que nos acompaña, Gavita también Pueden ver mis zapatos, pueden ver los zapatos de Gaby Aquí es un paso de vaca Aquí nos estaban contando los del lugar, ¿verdad? Los que están acá, porque aquí hay varias lecherías Que arrean hasta 80 vacas por aquí, en una sola pasada Entonces, imagínense la cantidad, literal, de caca que hay en este lugar Ahí está la gente, ahí está la gente batiendo caca, literalmente, también, ¿verdad? Pero la verdad es que el paseo está muy bonito ¿Qué le parece a la gente aquí el paso de la caca? ¡Eso! Van contentísimos, van contentísimos, pero aquí seguimos el tour Bueno, y después del paso de la caca Ya que pasamos por aquí Ya empezamos a pasar un poquito más solamente de barro Para empezar a pasar por los ríos Por la parte que son ríos, quebradas, piedras, etc Entonces, continuamos con esta hermosa ruta Acá, hacia la Laguna de Colores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!